Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kan Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, se ha convertido en el centro de atención no solo por su actuación sino también por su vida privada. Sin embargo, el reciente silencio del guapo actor sobre su vida amorosa sigue despertando curiosidad. Kan Yaman, que se ha hecho un hombre con sus éxitos profesionales y diversos proyectos, prefiere mantener su vida privada en estricto secreto. Desde hace mucho tiempo, medios y fans esperan con curiosidad la vida amorosa del famoso actor. Kan Yaman, quien recientemente ha llamado la atención con los románticos momentos y las impactantes fotografías que ha compartido en sus cuentas de redes sociales, deja a sus fans maravillados. Sin embargo, el guapo actor logra mantener su vida amorosa alejada de las cámaras mostrando una actitud muy reservada y privada sobre este tema. Aún no está claro quién robó el corazón de Kan Yaman, quien es constantemente objeto de especulación en el mundo de las revistas. Mientras sus fanáticos esperan ansiosos conocer la misteriosa vida amorosa del famoso actor, Kan Yaman continúa guardando silencio. Los rumores y comentarios sobre la vida amorosa del actor encuentran una amplia cobertura en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Sin embargo, Kan Yaman evita rebelarse sobre este tema, lo que hace que su vida privada sea aún más intrigante. Los fanáticos de Kan Yaman y seguidores de la revista continúan esperando futuras noticias para conocer la evolución en la vida amorosa del famoso actor. En este proceso, la misteriosa vida amorosa de Kan Yaman parece seguir ocupando la agenda sensacionalista de Turquía. Kan Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, decidió mostrar su vida amorosa frente a las cámaras, sorprendiendo a sus fans y medios. El famoso actor estuvo a menudo en la agenda y compartir muchos momentos románticos con la presentadora de televisión italiana Diletta Leota, con quien estuvo juntos por un tiempo. Kan Yaman, quien llamó la atención por sus éxitos actorales y su carismática postura, abrió el telón de los secretos de su vida amorosa con los momentos que compartió con Diletta Leota. Nunca dudaron en mostrar su amor mutuo en los eventos a los que asistieron juntos, en vacaciones románticas y en publicaciones en las redes sociales. La pareja, seguida de cerca por la prensa italiana y los tabloides turcos, compartió su relación sonriendo ante las cámaras en numerosos eventos. Si bien esta elección de Kan Yaman hizo felices a sus fans, también simbolizó el comienzo de una historia intrigante. Sin embargo, como todo amor, la relación de Kan Yaman y Diletta Leota terminó con el tiempo. El dúo anunció silenciosamente su separación mientras los medios lo seguían de cerca. Durante este periodo, los fans y miembros de la prensa de Kan Yaman recibieron la noticia de la separación con gran sorpresa. El tiempo que Kan Yaman y Diletta Leota pasaron juntos dejó su huella en la agenda periodística de Turquía e Italia. Sin embargo, tras terminar la relación, el actor optó por hacer de su vida privada una atmósfera misteriosa una vez más apareciendo frente a las cámaras. Hoy en día sigue siendo motivo de curiosidad si se abrirá una nueva página sobre la evolución de la vida amorosa de Kan Yaman. Los fanáticos del famoso actor y miembros de la prensa continúan siguiendo de cerca la romántica historia de Kan Yaman. Kan Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, despertó gran interés al compartir abiertamente su vida amorosa frente a las cámaras. Sin embargo, luego de que el famoso actor entrara en un periodo tranquilo en su vida amorosa, provocó una gran ola de especulaciones y curiosidad en el mundo de las revistas. La relación de Kan Yaman con la presentadora italiana Diletta Leota fue seguida con gran interés por medios y aficionados. La pareja, que saltó a la palestra compartiendo sus momentos románticos en las redes sociales, se mostró por un tiempo frente a las cámaras de manera muy positiva. Sin embargo, tras el fin de su relación, se afirmó que el famoso actor prefirió vivir su vida amorosa alejado del ojo público. La decisión de Kan Yaman de proteger su vida privada manteniéndose alejado del mundo de las revistas, donde las cámaras y las miradas indiscretas son intensas, suscitó amplia repercusión en la prensa. El silencio del famoso actor respecto a sus relaciones sentimentales dejó a sus fanáticos y seguidores de los medios con dudas y generó muchas especulaciones. Mientras los periodistas de las revistas intentaban comprender la elección de Kan Yaman, se pensó que el famoso actor optó por mantener su vida privada en secreto centrándose en su carrera y sus proyectos. La frecuencia con la que Yaman comparte sus momentos románticos en sus cuentas de redes sociales ha disminuido notablemente, lo que parece enfatizar aún más su silencio en su vida amorosa. Este cambio en la vida amorosa de Kan Yaman trae consigo un gran signo de interrogación tanto para sus fans como para el mundo de las revistas. Parece que seguirá siendo cuestión de curiosidad si el famoso actor se mantendrá alejado de las cámaras en sus futuras relaciones sentimentales. Kan Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, sigue estando en la agenda no solo por su actuación sino también por el detrás de escena de su vida amorosa. Según la información recibida recientemente del círculo cercano del famoso actor, los rumores de que Kan Yaman ha cerrado sus puertas al amor durante mucho tiempo han comenzado a sacudir la agenda. La razón principal detrás de esta situación es que el famoso actor no puede confiar plenamente en las personas que rodean su vida. Kan Yaman dejó recientemente su huella en la agenda de la revista con su romance con la presentadora italiana Diletta Leotta. Sin embargo, tras el fin de esta relación, cabe destacar que el famoso actor entró en un periodo tranquilo en su vida amorosa. Según su círculo cercano, las puertas del corazón de Yaman están cerradas porque vive una profunda depresión amorosa. Entre los factores que llevaron al fin de la relación con Diletta Leotta, jugaron un papel importante las acusaciones de que la famosa presentadora la engañó con otro empresario. Se afirma que luego de que estas acusaciones fueran reflejadas en la prensa, Kan Yaman experimentó un gran shock en su mundo emocional, y esta situación lo empujó a una profunda depresión. Se afirma que el famoso actor tiene problemas de confianza, y por eso tiene un enfoque cauteloso hacia el amor. Se afirma que Kan Yaman está tratando de superar este proceso emocionalmente difícil, y está tratando de sobrevivir con el apoyo de su círculo cercano. La pregunta que el mundo de las revistas, y sus fans esperan ansiosamente es cuándo terminará esta crisis en la vida amorosa de Kan Yaman, y si el corazón del famoso actor volverá a llenarse de amor. Cómo evolucionará este proceso sigue siendo motivo de gran curiosidad para los fans y seguidores de la revista Kan Yaman. Kan Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, llama la atención no sólo por su actuación sino también por su base de fans. Recientemente, ha habido un movimiento entre los fanáticos del famoso actor, y aumenta la presión de que Kan Yaman merece el verdadero amor y la felicidad. El guapo actor está en la agenda de la revista no sólo por los éxitos que ha conseguido en su carrera, sino también por sus relaciones en su vida amorosa. Su relación con Diletta Leota y su misteriosa actitud hacia su vida después provocaron diversas especulaciones entre sus fans. Esta incertidumbre en la vida amorosa de Kan Yaman provocó que sus fans entraran en una expectación emocional. Recientemente, grupos de fans organizados en plataformas de redes sociales han comenzado a enfatizar que Kan Yaman merece amor y felicidad verdaderos. Estos grupos crearon una amplia red de apoyo en las redes sociales compartiendo sus expectativas y esperanzas sobre la vida privada del famoso actor. Los fans de Kan Yaman quieren que el famoso actor sea feliz no sólo en su carrera sino también en su vida amorosa. En los mensajes compartidos en las redes sociales se enfatiza la importancia de que Yaman encuentre el amor verdadero y que su corazón esté en paz. Además, los fanáticos desean que terminen las incertidumbres y especulaciones en la vida amorosa del famoso actor. Las encuestas realizadas entre grupos de fans muestran que existe una gran curiosidad y entusiasmo sobre la futura vida amorosa de Kan Yaman. Los fanáticos comparten constantemente su energía positiva y buenos deseos de felicidad en la vida amorosa del famoso actor en las redes sociales. Si bien los fans de Kan Yaman siguen teniendo grandes expectativas sobre las futuras aventuras amorosas y felicidad del famoso actor, parece que el tiempo dirá cómo se verán reflejadas estas exigencias. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.